Egresado como licenciado en Psicología de la Caraqueña, UCV, Universidad Central de Venezuela con mención de grado en Psicología Industrial, posgrado en Psicopatología Clínica de la Universidad de Barcelona, España, y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ha realizado estudios en la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y en la Flaxo.